De última hora, Producción quería que Chuy Almada se quedara más tiempo, no querían que se fuera pese a su lesión, pero con Azugratón le dijeron rápidamente adiós. ¿Cuál es la decisión de Chuy Almada? ¿Qué sucederá este lunes 16 de octubre? ¿Y qué sucederá en los siguientes capítulos? Bien, para seguir hablando de esto vamos a poner las cosas en contexto. El día de ayer, domingo 16 de octubre, se fue a Azugratón y esto debido a una lesión, porque no podía seguir compitiendo. Cosa que hasta lo explicaron mucho y dieron ejemplos, cosa que nunca había visto. Pero yo creo que es más una justificación de por qué detienen a algunos participantes para que no se vayan. Como en el caso de Javier o actualmente con Breda Herrera. Y resulta que supuestamente a Chuy Almada también lo querían detener, pese a que también se lesionó. Esto va a suceder en el capítulo de hoy lunes 16, donde van a estar jugando por la fortaleza. Chuy Almada al hacer una rastrera se lastima un brazo, exactamente no sabemos qué. Puede ser una ruptura, fractura, esguince, no se alcanza a ver muy bien. Pero así vemos que empieza a quejarse del dolor. Cosa que es raro, porque Chuy Almada es un todoterreno y creo que no se quejaría por cualquier cosa. A lo que esta lesión es grave. Incluso había leído que se requería operación. Así que él ya pedía su salida. Y supuestamente producción le decía que no, que se quedará más tiempo. Que su recuperación podía ser en el hexatlón. A lo que él se negó completamente. Tal vez sabiendo el caso de Javier. Javier, donde pues Javier se quedó más tiempo en el hexatlón. No lo dejaron ir. Y pues terminó más lesionado que nunca. Se dice que por esta razón no ha vuelto al hexatlón. Porque sigue recuperándose de la lesión que tuvo a inicios del año. Y por eso mismo Chuy Almada no quiere arriesgarse. Recordemos que él vive prácticamente pues de su cuerpo. Requiere hacer videos en YouTube utilizando su cuerpo, entrenamientos. Y si está lastimado está perdiendo esa fuente de ingresos. También no podría ser invitado a competencias. Ya sea pues tipo hexatlón o otras, otros realities. Por lo tanto, él sabe que gana más yéndose que quedándose. Ejemplo, si se queda pues sí en corto tiempo ganará mucho dinero. Pero a largo tiempo las facturas que recibió y no fueron atendidas debidamente. Le cobrarán factura. Y pues no podrá ser videos en YouTube. No podrá ser invitado a otros realities. Y pues prácticamente su carrera estaría acabada. Así que pues creo que toma una decisión inteligente al irse a estas alturas. Donde pues pese a que es temprano en la competencia. Él quiere recuperarse como es debido. Probablemente le dejen la posibilidad de regresar. No lo sabemos. No sabemos si producción se molestó por la decisión de Chuy Almada. Pero bueno, ya producción decidirá. Y Chuy Almada lo que se ha decidido es primero su bienestar y luego la competencia. Y recordemos que pues él es así. No importa el reality. Él toma siempre su integridad primero. Recuerdo un caso que fue cuando estaba Guerreros. Este, él competía. Es una competencia de dos equipos. Cobras y Leones. Creo que él estaba en Cobras. Y entonces este, ya era la gran final. Pero también era el nacimiento de su hijo. Y su decisión fue estar en la, en el nacimiento de su hijo. Esto quiere decir que pues primero su integridad es su familia antes que los realities. Y bien, ustedes que opinan de todo esto. Díganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto los estaré leyendo. Porta atención, gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!